Y supimos días atrás porque pareció por los medios que la intendenta de La Matanza que había estado de visita en nuestra provincia manifestó un apoyo a la posición de los municipios de Ushuaia y Río Grande respecto de que el cobre inmobiliario debía ser por parte de los municipios y lo que nosotros señalamos para que la gente conozca es un hecho contundente que es en la provincia de Buenos Aires el impuesto inmobiliario lo cobra la provincia como en el resto de las provincias del país. Así que nos pareció una contradicción que la intendenta de La Matanza manifestara que el cobro por parte de la provincia afecta a las autonomías municipales cuando en su provincia perfectamente lo cobra la provincia o participa en un 16% aproximadamente a los municipios y no afecta de ninguna manera la autonomía de La Matanza. Así que nos pareció prudente señalar esa contradicción porque me parece que hay que hablar con propiedad y con seriedad y no engañar a la gente. La coparticipación en los municipios es normal, hay un procedimiento que todos los días se envía alrededor de 4 millones de pesos, hay 90 días de plazo para consolidar la información y luego cuando la información se consolida si hay un remanente se abona ese remanente. Y la verdad que no existen los retrasos que ha planteado el secretario Gallo de la municipalidad de Ushuaia, ni Oscar Souto, ni mucho menos la intencionalidad política que intentan adjudicarle a la gobernadora Bertone respecto del manejo de la coparticipación. La coparticipación va por un mecanismo automático, tiene su trámite y ese trámite se cumple de manera regular y vamos mejorando respecto de los tiempos que tenía ese trámite en la gestión anterior. Así que me parece que hay más que nada de parte de la gestión municipal de Ushuaia una intención de sacarse responsabilidad de encima, de culpar a los otros de lo que es su propia responsabilidad. Miren, nosotros la verdad que el gobierno provincial asumió hace ya un año con una situación desastrosa de las cuentas públicas, bueno, de la casa de gobierno como decíamos recién. Sin embargo, nos hemos dedicado a solucionar esos problemas, no a estar todo el tiempo diciendo cómo recibimos la situación y no hacer nada. Entonces me parece que esa es la forma de gobernar, no estar buscando responsables en la gestión anterior, en la gestión nacional, en la gestión provincial. Lo que pretendemos es que el municipio de Ushuaia haga lo mismo, digamos, que se hagan responsables de la gestión. Ellos hablan de defensa de la autonomía, bueno, la autonomía es para que puedan resolver los problemas, si no, no tiene ningún sentido. No es autonomía para criticar a los demás, pero no hacer nada. Y ustedes han visto, la gobernadora Bertone trata de mantener un buen diálogo con el gobierno nacional, por supuesto, defendiendo los intereses de los fueguinos, pero manteniendo un diálogo que le permita obtener recursos para las obras que necesita Tierra del Fuego. Cuando eso no se lleva adelante de esa manera, como pasa con el municipio de Ushuaia, lo que termina pasando es que las obras se las terminan cobrando a los vecinos. No pueden conseguir recursos o no quieren conseguir recursos y entonces las obras las tienen que cobrar a los vecinos como está sucediendo o va a suceder con la repavimentación de la Perito Moreno.